Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor. Manifestaré la santidad de mi gran nombre profanando entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haga ver mi santidad. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos. Y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que día vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Oh Dios, créanme un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecies. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. ¡Soyos amigos, padres y franco! Vamos a disfrutar de esta hermosa palabra que nos invita al reino de los cielos. Para que nosotros podamos recibir esos regalos de fe, de oración, de bendición. Para que así veamos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Estemos muy atentos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según Sánchez. Gloria a ti, Señor. Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con estenca. Le decía a los invitados, Mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales llevados. Entonces estaba a punto de venir a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás, agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se enojó el rey y enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos, La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuando encontréis invitarlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Y dice, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, Atarle de pies y de manos, y echarle a la siniebla de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, para poder entender esa palabra, que nos invita a estar dispuestos a este regalo del reino de los cielos, y a escuchar la palabra de Dios, vivir esa vida espiritual, de la santa Eucaristía, y no caer en esa necedad, o estar tan ocupados que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Dios, hay que tener cuidado. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas, para que así nosotros podamos ver grandes bendiciones del cielo, que transforman el corazón de la humanidad. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, para abrir esta palabra, y tener disposición del corazón, para que así podamos asumir esos compromisos que nos invitan a vivir nuestra fe. Para que sepamos, dejarnos cautivar por la palabra, que nos da vida, paz, bendición, alegría y gozo. Que nos enseñe a ser fiel al camino y a la voluntad de Dios, que propone nuestras vidas, y así podamos ver grandes bendiciones. Acompañados de la forma eternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que a través de esta parábola, de estas bodas nusciales, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de su boda, de su hija. ¿Qué hará este rey? Enviará a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Enviará a otros siervos con este encargo, y que le dijeran a los invitados que venieran a la boda, porque el banquete está preparado. Y hay gran comida, o sea, hay grandes bendiciones. Pero ellos, ¿qué hicieron? No hicieron caso. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio, y los demás, los que tienen un corazón mal intencionado, pues matarán a estos siervos. ¿Qué hará este rey? ¿Qué no quieren escuchar el mensaje? ¿De aquellos que injustamente mataron a estos siervos? Luis mandó tropas, dio muerte a aquellos homicidas, prendió fuego a su ciudad. Ahora, le dirá a sus siervos, la boda está preparada, pero sus invitados no eran dignos. ¿Qué será de estos que no escucharon el mensaje a Dios? Pues el mismo pueblo israelí, que no quiso escuchar, que faltó a la alianza, no fue fiel al llamado de Dios. No significa que Dios castigue, es el mismo ser humano que se castiga por su pecado. Y por esa forma de proceder del mismo pueblo israelí, pues viene su propio castigo, porque mataron al inocente, al que lleva el mensaje de la salvación, como los profetas. Ahora el rey dirá, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Y pues a los cruces de los caminos, ya cuando se encontréis invitarlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que han encontrado malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Y por eso, veremos que el reino de Dios se ha extendido en estos tiempos. Tenemos el regalo de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre del Señor. Es bonito ver cómo se celebra en Europa, desde el Papa Francisco, y así los cardenales, obispos, sacerdotes. Cómo se viene la Eucaristía desde Europa, desde Asia, desde el continente africano, continente americano. Desde cada uno de nosotros, en este regalo de fe, que somos llamas encendidas del amor de Dios, porque hemos aceptado el mensaje de nuestro Dios. También se nos invita a extender este mensaje, a cada uno de ustedes. Lo importante es que lo escuchemos, que seamos fieles a las palabras del Señor. Ahora veremos cómo el Rey entrará a ver los comensales, y en uno que no estaba vestido de fiesta, habrá una sentencia para este hombre. Porque el mismo Señor le dirá, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Pues Él estaba callado. La sentencia era, atarle de pies y manos, y echarle a las tinieblas de fuera de allí. Será el llanto y el rechinar, de dientes. Porque muchos son llamados, más pocos estos. Eso nos enseña a estar preparados, en oración. Que podamos vivir, el regalo de la Eucaristía, como comunidad viva, operante, como esa comunidad, que vive su fe, en su Señor. porque cuando tenemos fe, vivimos esa vida espiritual, veremos grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas, que nos hacen dar testimonio de su amor. Ahora nos unimos a través de la oración, con todo el corazón dispuesto, para vivir las bodas del Cordero, en este gran regalo, del reino de los cielos, en esta gran bendición para nuestras vidas, pero haciendo las cosas bien, de que realmente busquemos, al amor de los amores, el Señor que nos ama. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Amén. Padre, el Señor te da muchas gracias, por tantos regalos y bendiciones, Que nos haces transformar nuestra vida, nuestro corazón. Que nos haces entender, estos regalos de amor, de misericordia. Porque tú siempre estás con nosotros. Porque has enviado a tu Hijo Jesús. Nos has invitado a esta gran boda de tu Hijo. El Señor, que ha venido a salvar a la humanidad. A mostrarnos a través, de sus palabras, que son espíritu y vida, el reino de los cielos. Que el Señor ha venido a sanar, a sanar a los enfermos, a liberar a los sufrimidos. A encontrar ese sentido de vida. Gracias Señor, por todas tus bendiciones. Por en especial queremos pedir, por aquellos que no quieren escuchar, o han caído en el pecado, que no nos permite ver, o escuchar las palabras tuyas. hoy pedimos que se quite toda ceguera espiritual y toda sordera. Que sepamos descubrir este gran camino de vida, de bendición. Que no estamos solos, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias Señor, por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Porque tú eres el sentido de nuestra vida. Pedimos que levantes el corazón de los que están en angustia, en tristeza, en soledad, en depresión, que muchas veces no saben qué hacer. Pero tú siempre estás con nosotros. Tú nos amas. Y puede ser amor y misericordia. Sabes entrar al corazón de la humanidad. Pedimos que ninguno se pierda Señor. Pero sabemos que hay un enemigo que seduce, que viene a engañar al diablo, junto con los demonios. Que tú lo reprendas, ojo en Dios. Que se aleje toda seducción, que quiere llevar al borde del pecado, de la destrucción, al abismo de la muerte de la humanidad. En ti encontramos la vida. Y oramos por nuestros niños y jóvenes. Así como también por cada hombre y mujer. Por nuestras personas mayores. Oramos unos por otros. Para encontrar el sentido de la vida. Para dejarnos cautivar a través de estas bodas del Cordero. De este gran regalo que se nos invita a la salvación. Que a la luz del Espíritu Santo sepamos ser buenos administradores a través del talento que Dios nos da. Que sepamos servir, ayudar, transmitir estas bendiciones a nuestros hermanos. Que transforman el corazón de toda la humanidad. Que nos invita a tener una vida sincera, con entrega, con amor, con servicio, dando lo mejor de sí para que juntos veamos la gloria de Dios. que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo poderoso, Padre, Hijo, que el Espíritu Santo desean a su destés y les acompañe siempre a porque Dios quiera lo mejor de sí. Y que nosotros podamos amarnos unos a otros para que así veamos grandes bendiciones de Dios. Que nos unen como familia. Que nos invita a través de los testimonios a enriquecer nuestra vida. y ver grandes bendiciones de Dios en toda la humanidad. Bendiciones. Bendiciones.